¿Qué le falta como felicidad? Es que sí, es que ese es el... Ahí hay el dilema. Estoy... No tomé ese lado interpretativo. O sea, no agarré por ahí. ¿Y qué lado agarraste? Agarré un lado de... Agarré un lado de que me sacó de onda. Pero parece que le estás reclamando. Sí. Es que así lo siento. Pero yo sé que tiene que ser más feliz. Entonces voy a canalizar eso. Pero es que de aquí es un reclamo. O sea, para mí es como yo no... Está bien. Yo no soy romántica y tú me hiciste así. Pero es que la canción se trata de eso. O sea, no estás equivocada. La canción como empieza diciendo... ¿Qué dice? Antes de ti. Yo no creía en Romeo y Julietas. Antes de ti, no. O sea, eso me daba flojera. Romeo y Julieta, el amor, no sé qué, muriendo de amor, qué hueva. Esos dramas no me robaban la calma. Qué flojera la telenovela. Pero la historia cambió. Incluso empieza como si fuera una balada medieval. Sí, me encanta eso. Está con el tempo, toda la instrumentación. Entonces, está bien que tenga este rollo de, oye, ¿por qué vienes a moverme mi calma y mi estabilidad? Claro. Pero a fin de cuentas te gusta que te la mueva. Es verdad. O sea, no estás enojada con él porque pase esto. A lo mejor estás sacada de onda porque te sacó de tu equilibrio, de tu zona de tranquilidad. Pero es una intranquilidad diferente, padre, bonita. Porque sí te gusta. Es que te gusta sentir. Entonces, lo único que no quiero que parezca es que estás enojada con él y que no quieres. Y es como decir, y ahora tú vienes y me interrumpes. ¿Por qué? Y tú es como me interrumpes, te grito. Ok. Eso es lo que no quiero que pase. Ok, perfecto. Entonces, si vamos a dejar esas cosas del montón. Vamos a ver que uno, ¿ya te oyó Héctor? No. Vamos a ver mañana que te dicen. Es impresionante. De hecho, probablemente ahorita tengamos. Y los va a revisar seguramente. O sea, no me preocupa lo vocal. Me preocupa que la interpretación se quede abajo de lo vocal. Porque eso puede ser peligroso. Sí, es muy peligroso. Porque entonces puede parecer que estamos viendo cómo lucirte. Y sí, claro, el montaje está diseñado para lucir todos tus recursos. Pero no a costa de sacrificar la interpretación. Por supuesto. Entonces, no me gustaría que con el montaje más difícil que estás haciendo y que lo estás ejecutando muy bien, quedáramos cojos en lo que estás proyectando y que solamente dijeran que bien cantaste, pero no me tocaste. Y que llevo tres semanas ya lográndolo, pues. Y nunca. Y tres semanas donde no has... O sea, una de esas tres semanas fue donde trabajaste conmigo. Y no hicimos nada cercano a esto. Ni en potencia, ni en agudos, ni en sobreagudos, ni en notas largas. O sea, era mucho más fácil de cantar. Sí. Entonces, creciste en interpretación, creciste en todo esto. Entonces, no quiero que aquí digan, es que regresaste, estás cantando increíble, pero no sentí nada. Que el peligro es que ellos lo globalicen en eso, porque se siente mucho. Pero en ese momento te desconectas y es como de, ay, ¿por qué si iba tan bien? De verdad. Eso es lo único que no quiero. Bien. Vamos a ver qué pasa mañana, porque si mañana Héctor lo siente, entonces no estamos tan equivocados en que la percepción puede ser esa. Y no queremos que seas tu crítica del domingo. Entonces, si ese fuera el caso, evaluamos cambiar el... Y ahora tú... Porque a lo mejor puedes hacer nada más el... Y ahora tú... Sin el... Puede ser. Vamos viendo qué pasa. No es mucho más fácil hacerlo sin eso, porque es igual de agudo. No, sigue, sigue siendo agudo. Es complicado. Yo creo que la respuesta está en inyectale emoción. Emoción a esa parte. Y ponle un poco más de sonrisa y de, hijo de tu madre, ¿por qué vienes y haces... Sin un permiso, como sin nada. Me gusta. Respira y sonríe. Y ahora tú... Ah, no. Dice... O sea, que sea... Que no se note que estás enojada. Bien. ¿Vale? ¿Te parece bien? Muy bien. Hagamos nuestra transmisión. Ok. ¿La transmisión es grabando la canción? Claro. Ah, ok. Ok. ¿Más a poder o le hablamos a alguien más? No, no, no. Si puedo. Bueno, yo pregunto. Llegarle una agüita, maestro. Más a poder. Me encanta. Hola a todos. ¿Cómo están? Yo estoy aquí viendo... Aquí miren a quién... Con quién estoy, con Bibi, Dibali y Dalu. ¡Hali! ¿Cómo están? Oye, bueno. Estábamos platicando, Dalu, para toda la gente que se está conectando ahorita con nosotros. Varias cosas. La primera es que hablemos primero de nuestro solo y nuestra canción de Año Nuevo. De Rent. Bueno. De Rent, una canción que es Tiempos de Amor, Seasons of Love, el original. Con Mecano, ¿no? Con un tema de Mecano que se llama Un Año Más, que además ahora forma parte de un musical que se llama Hoy No Me Puedo Levantar. Entonces, casualmente, ambas canciones ahora son de teatro, ¿no? Sí. Pero es importante para que la gente ignorante, esto lo digo yo, no lo dice Dalu, por eso ya la cámara está conmigo, que no sabe de esto, lo cual tampoco tiene nada de malo, no tienen por qué saber, porque uno no tiene por qué saber de todo. Pero es muy importante que la gente sepa de dónde vienen ciertas cosas para que se eduquen, papacitos, mamacitas santas. Edúquense, averigüen un poco. Entonces, les voy a compartir un video donde además salgo yo guapísimo. Obvio, mamá. Como siempre. Bien guapo. Esto fue hace 20 años en la puesta original de Rent en México. Y fíjense aquí cómo va esto, porque hay mucha gente muy ignorante, ¿no? Por ejemplo, aquí veo una mujer muy ignorante que se llama Dulce Par, que es muy ignorante respecto a la música. Entonces, usted, por ejemplo, para que se eduque, yo así les digo, ¿eh? Y los que escriben así súper mal de ortografía, también les digo que no les contesto con sus cosas de ortografía. Entonces, escuchen. Miren qué guapo estoy. Miren. No, es que qué guapísimo. Ahí estoy, miren qué guapo. Ahí estoy. Laura Cortés, hermana de Lolita Cortés y mis compañeros. Miren. Y entonces, fíjense cómo viene aquí. El agudo de Rent de la partitura. Escuchen. La maravillosa Laura Cortés haciendo todo eso. Ajá. Eso es. Ahora, para los que siguen de ignorantes, ¿verdad? Que es que, bueno, el código postal, la ignorancia se nos va por todo el mundo. Entonces, nos vamos, para que ustedes lo vean, en la versión en inglés. La versión original de la película. De la película, como es la partitura original. Miren esta mujer que canta increíble. Ese es mi personaje, Collins, en inglés. Y ahora, escuchen, por favor. Escuchen. Miren, miren. Escuchen. Ah, 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 es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Qué barbaridad. Cuánta ignorancia de la gente que no sabe de musicales, que no sabe de la partitura original de Rent, de Jonathan Larson, basada en la bohème de Puccini, donde va este agudo. Hermoso. Así es, hermoso. Entonces, bueno, claro, si ustedes solamente oyen a mi Jenny Rivera, pues entiendo que están así de ignorantes musicalmente para este género musical. Pero así es. Este ni siquiera, ni siquiera puedo decir que es un montaje mío o un arreglo mío esa figura. Porque esa figura es original del genio Jonathan Larson. Entonces, así es, así es, así es. Puede no gustarte. Estoy totalmente. Pero te digo algo. Si no te gusta, me vale un cacahuate. Es mi montaje y muy poca gente puede ejecutar esas notas y Dalú lo puede hacer. Y por eso, Bibi Dibaby Dalú va a hacer esa nota tan complicada y tan difícil en nuestro grupal. Así es. ¿Verdad? Y no se lo perdonan el domingo. No se lo perdonan el domingo porque además está increíble y porque esto tiene que ver con todo el trabajo que han hecho todos los demás chavos que están cantando lo increíble y les suena padrísimo y estamos muy emocionados por esto. Y todos ustedes que no sabían de esto, pues ahora ya lo saben. Bien, entonces ahora ya no pueden ser igual de ignorantes. Y les pido que por favor nos ayuden a poder ver todo esto. ¿Verdad, Angie? Usted es que está así. Vamos a ponerle aquí a usted. Le mando un beso. Y ahí estamos. Exacto. Y para todos los ignorantes, pues ya los educamos un poquito. Me parece muy bien. Ahora, vamos. No, claro. Es la verdad, mi querida Dalú. Y a muchos luego les voy a corregir la ortografía porque qué vergüenza me da leerlos. De verdad, me da una flojera. Flojera en oro. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos a cantar ahora la canción. Bueno, vamos, no, usted lo va a cantar. Voy a cantar. ¿Va a poder o no va a poder? Sí, voy a poder. ¿O le hablamos a Laura Cortés? Sí, voy a poder. Bueno, bueno. Entonces, ahora. Es la psicología del maestro. Claro. ¿Y por qué? ¿Funciona o no funciona? Funciona cañón. A mí cuando me dicen que no puedo más, puedo. Eso. Y entonces ahora vamos aquí a cantar la canción de la semana. Ahora tú. Ahora tú. Sí, de Malú. De Malú. Una de sus ídolas, de mis ídolas también. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora vamos. Esperemos hacerle justicia. Claro. Venga. Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas muriendo de amor. Esos ramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. No, 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 pero esta historia me cambió. No, 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 no. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que el nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú. Y ahora tú. Y ahora tú. Llegas a mí. Y ahora tú. Y ahora tú. Y ahora tú. Y ahora tú. Y ahora te llegas a mi amor Sin breve aviso, sin un permiso Como si nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma ¡Eso! Se van a seguir mejorando personas que nos estaban viendo Personas que nos estaban viendo, como debe de ser Mi querida Vivi de Bavida Lu Entonces, ¿hay que seguir trabajando en la interpretación? Sí Hay que seguir trabajando mucho en todo esto Más sonrisas Sí, más sonrisas y todas estas cosas Para que sea más nuestra interpretación Que el lucimiento vocal Que claramente es muy grande y muy poderoso Pero es muy importante que rebase nuestra interpretación a eso Para que sigamos en la racha tan buena que estamos teniendo ¿Vale? Sí Le mando besos a usted que nos está viendo Ahorita vamos Punto importante Se va a concentrar Sí En Como lo que hicimos en El otro Un, dos, tres En un, dos, tres Los graves Tenían muchísimo cuerpo Gesticulaba muchísimo Ok Todo estaba perfecto Ok Cuando llegaba el agudo Usted abría Y en vez de hacer como Era directo ¿Sí? Eso como foco primero Antes de que me cante cualquier cosa Eso debería ser como un preset que usted traiga Ok Buenas tardes Escucha súper claro ¿Es nuevo? No, siempre he estado aquí Pero siempre uso el mío ¿Es la de usted? ¿Eh? ¿Es la de usted o la pista? ¿Eh?